Hola que tal como estan espero que se encuentren muy bien el dia de hoy vamos a estar aprendiendo como utilizar el comando copy en windows este comando nos va a servir para copiar uno o mas archivos de una a otra ubicación y la sintaxis que debemos seguir es escribir el nombre del comando que en este caso es copy y después encontramos una serie de parámetros que podemos utilizar o no utilizar también y después tenemos que especificar lo que es el origen y después el destino dentro de los parámetros pues encontramos lo que es el origen que especificamos el archivo o archivos que se van a copiar después encontramos el parámetro diagonal a que indica que es un archivo de texto ASCII después encontramos el parámetro diagonal b que indica que es un archivo binario el parámetro diagonal d que nos permite que el archivo de destino se cree sin cifrar después encontramos el parámetro destino que especifica el directorio y o el nombre del archivo de los nuevos archivos el parámetro diagonal v que comprueba si los nuevos archivos están escritos correctamente el parámetro diagonal n que nos indica si está disponible se usa un nombre de archivo corto al copiar un archivo cuyo nombre no tiene un formato el cual es un 8.3 después encontramos el parámetro diagonal y que suprime la solicitud de confirmación antes de sobreescribir un archivo de destino existente y el parámetro diagonal menos y que solicita la confirmación antes de sobreescribir un archivo de destino existente el parámetro diagonal z que copia archivos de red en modo reiniciable y el parámetro diagonal l que si el origen es un vínculo simbólico copia el vínculo al destino en lugar del archivo real al que apunta el vínculo y bueno algunos de estos parámetros nos vamos a estar viendo vamos a estar viendo los más sencillos como para iniciar a utilizar el comando copy y bueno vamos a ver algunos ejemplos estos ejemplos los vamos a ver de manera práctica por ejemplo para copiar un archivo llamado archivo .txt del directorio misdocumentos al escritorio debemos escribir el comando copy seguido de la ruta de origen más el nombre del archivo que en este caso es archivo .txt y después la ruta de destino a la que lo vamos a enviar en donde podemos especificar nada más la ruta y también podemos especificar si queremos que se copie con el mismo nombre o con otro nombre y bueno vamos a ver como sobre escribir los archivos en caso de que ya existan en el directorio de destino y bueno al final van a encontrar pues un ejercicio donde van a tener que utilizar este comando para poder darse cuenta de algunas cosas así que esto se los dejo de tarea esta presentación va a estar en la descripción del video para comenzar con el primer ejemplo vamos a dirigirnos a la carpeta de misdocumentos y en ella vamos a crear un nuevo archivo de texto que se llame archivo una vez que lo hayamos creado vamos a cerrar la ventana y vamos a pulsar la tecla Windows más la tecla X y vamos a seleccionar símbolo del sistema como administrador y le damos en sí al control de cuentas de usuario muy bien ahora lo que vamos a hacer es con el comando copy vamos a copiar el archivo que tenemos en la carpeta de misdocumentos a nuestro escritorio para eso únicamente escribimos copy vamos a escribir la ruta de origen más el archivo que en este caso sería C que es en el directorio donde tengo mis archivos users nuestro nombre de usuario que en mi caso es azael y después la carpeta documents y por último sería el archivo .txt este archivo lo voy a copiar hacia otra ruta que en este caso la ruta sería C users azael nuestro nombre de usuario en mi caso azael y por último desktop que sería el escritorio vamos a pulsar la tecla enter y como pueden ver nos dice un archivo copiado y podemos encontrarlo en el escritorio ahora hay otra forma de hacer nuestra copia vamos a pulsar la tecla de arriba para que nos vuelva a cargar el comando que utilizamos y en nuestra ruta de destino vamos a asignarle otro nombre a nuestro archivo en este caso vamos a ponerle copia-archivo.txt vamos a dar en enter y nos dice archivo copiado y bueno lo podemos encontrar otra vez en el escritorio esto es para que podamos copiar un archivo con el mismo nombre o cambiar el nombre del archivo ya sea en el destino ahora vamos a ver el segundo ejemplo vamos a dirigirnos nuevamente a la carpeta de documentos y vamos a crear un nuevo archivo el cual se llame nuevo archivo el cual tiene un espacio en su nombre damos en enter cerramos la carpeta y ahora lo que vamos a hacer es utilizar de nuevo el comando copy pero en esta ocasión como nuestro archivo tiene un espacio tenemos que poner nuestra ruta de origen entre comillas así que vamos a ponerla entre comillas sería c-users su nombre de usuario la carpeta documents y nuevo espacio perdonen nuevo espacio archivo.txt que lo vamos a copiar a la ruta c-users azael en mi caso y al escritorio damos en enter y como pueden ver nos copia el documento de nuevo archivo al escritorio que pasa si no lo hubiéramos puesto entre comillas nuestra dirección de origen pues obviamente nos hubiera marcado un error de que no se pudo copiar el archivo y bueno ahora vamos a ver como realizar una copia y reemplazar el archivo en caso de que ya exista vamos a pulsar la tecla de arriba dos veces para llegar de nuevo a nuestro primer comando el cual es copy nuestra ruta de origen y nuestra ruta de destino como pueden ver esto ya lo hicimos así que si yo pulso la tecla enter nos pregunta que si deseamos sobreescribir nuestro archivo .txt y nos da tres opciones le damos en sí y bueno se copia se copia el archivo nuevamente pero si queremos omitir esa esa pregunta pues únicamente vamos a utilizar el comando o el parámetro más bien diagonal y con eso damos en enter y nos dice un archivo copiado y bueno eso lo que hace es reemplazar el archivo sin hacernos ningún tipo de preguntas el otro caso sería el contrario en el que podemos utilizar nuestro comando copy diagonal menos y y de esta manera nos estaría preguntando en caso de que ya exista el archivo en el destino que sería lo mismo que no ponerlo ya que también nos hacen la pregunta de si queremos reemplazarlo o no y bueno eso sería todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y sobre todo les haya sido mucha utilidad recuerden que cualquier duda sugerencia o comentario lo pueden dejar debajo de este video y con gusto lo responderé sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!